¿Te gustaría que tu esposa te lo hiciera? O a usted viceversa Vean la historia de dos amantes, eh Vean que lindo, historia de dos amantes ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Dice! ¡Va conmando el pérgoles de quejo! ¡Aquí que estás! ¡Todos los solidarios! ¡Vamos! ¡Va conmando el pérgoles de quejo! ¡Vamos! ¡Va conmando el pérgoles de quejo! 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 No te olvides que tú y yo somos amigos y de querer ser contigo lo que pides sin hablar. No te olvides que soy yo menos de viejo, que nadie no me espera, una gran vez no más. ¡Guitarra! Para el barrio de la Tráculas, allá nos vemos en el 17 de diciembre, con el día San Isidro, con el aire directamente de Valle del Salto. ¡No me olvides! 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 ¡Abrázame! ¡Llegó el niño Tony! ¡Llegó el rey de la paz! ¡Allá nos vemos! ¡Para Banda 33! ¡Esta es la frecuencia de la bonequita del sabor! ¡No me olvides! ¡Nos vemos! ¡No me olvides! ¡Abrázame! ¡Gracias! ¡No me olvides! ¡Vamos! ¡Hasta es la frecuencia de la femenina! ¡No me olvides! ¡ Stories! ¡Oh, no me olvides! ¡Y no olvides! ¡Esta es la frecuencia de la fuerza! ¡No me olvides! ¡Oh! ¡Oh, no me olvides! ¡Llegó el rey de la vida! ¡Oh! ¡No me olvides! ¡CHAR! Gracias por ver el video.